¿Qué tal mi gente? Bueno, Silvia Bronchialo, Rodolfo Sancho, nos han reencontrado, no creo que se reencuentren y es un poco la pregunta del millón. De hecho, todos los medios digitales, todos los medios de comunicación se preguntan si van a coincidir ahora que ha habido un receso por haber pedido Daniel Sancho, haber solicitado un traductor en su lengua materna, porque recordaros que sí había un traductor, pero era en inglés, él fue muy inteligente en ese sentido, me imagino que asesorado por Rodolfo Sancho y demás, y le habría dicho, mira, si no hay un traductor en tu idioma, podemos solicitar o puedes solicitar de forma legal que si no hay un traductor en español, que no te sirve, ¿no? Bueno, ellos pensando que el traductor que tenían en inglés en las reconstrucciones les había servido porque él habla estupendamente inglés, pues pensaban que no iba a haber ningún problema e iba a discurrir sin ningún tipo de problema. Pero claro, la legalidad también tailandesa, que ya no tiene nada que ver con el español, la tailandesa, si dice que tienen que proporcionarle un traductor en su idioma materno, pues bueno, tendrían que haber sido un poco más inteligentes. La verdad que han estado un poco torpes, pero bueno, vamos a ver qué ha pasado con Silvia Bronchalo y es que parece ser que, insisto, todos los medios digitales están hablando de ella y ella está que no aparece por ningún sitio. Así ha afectado a Silvia Bronchalo, según la razón, la decisión de Daniel Sánchez en el juzgado de Cosamuy. El cocinero ha solicitado la presencia de un traductor español ante el tribunal. Insisto, no es que no hubiera, el que había era en inglés y, evidentemente, pues él se ha acogido a su derecho a que, según la ley tailandesa, debe de tener un intérprete en español, con lo cual, si no hay un traductor en español, pues ese ha sido el caso. Lo había en inglés. Bueno, esta mañana, por ayer, Daniel Sánchez ha acudido al juzgado de Cosamuy para testificar ante el tribunal acompañado de su padre Rodolfo Sancho. Su progenitor no ha dudado en apoyar a su hijo en esta cita judicial clave para el futuro del cocinero. Yo he visto a Rodolfo Sancho bastante tranquilo, un pelín nervioso cuando la prensa estaba acechando, se rascaba el cuello y tal, evidentemente, no va a estar saltando, ¿no? Pero es verdad que no lo he visto muy mal. No lo he visto muy mal como en otras ocasiones, sobre todo como la última vez que fue, tanto el primer día que estuvo muy tenso como el segundo día que, aunque pidió disculpas, también estaba muy tenso y también estaba muy nervioso. No le gustaba el trato de cierta parte de la prensa y entiendo perfectamente por lo que tiene que estar pasando. Bueno, me lo imagino. Yo, evidentemente, no lo puedo poner en su piel, pero me lo imagino que lo debe de estar pasando mal. Pero digo lo mismo de siempre. Peor lo deben de estar pasando la familia de Arrieta, ¿no? Y sobre todo con esos restos mortales que no le van a llegar, pues porque van a seguir investigando. Porque ahora, si Daniel Sancho, el día 13 de noviembre, dice lo que presuponemos que va a decir, según han desvelado en Tardear, que es que posiblemente diga que va a desmentirlo todo y va a dar otra confesión de que hubo una pelea previa y de que no hubo premeditación, evidentemente, pues esto podía cambiar bastante los hechos, ¿no? Es la primera vez que Daniel Sancho, como decía, está encarcelado en la prisión de Cosa Mui, que se reencuentra con Rodolfo sin cristales de por medio. Es decir, que ya lo ha podido abrazar, besar o lo que hayan querido. En los jugados, padre e hijo han podido verse fuera de la cárcel, el lugar en el que se encuentra desde agosto, tras el presunto asesinato de Tuvina Rieta. En dos semanas el cocinero volverá a los juzgados y tendrá que responder si se declara culpable o inocente del crimen. En un principio parece ser que se va a declarar inocente, parece ser que se va a declarar inocente y que va a contar que hubo una pelea previa. Y claro, esos relectos mortales, como os decía antes, que no van a ser todavía trasladados para darle cristiana secultura, como quería Darlene Rieta, la hermana de Edwin, pues parece ser que se le haría una segunda autopsia o yo no sé qué historia. Yo sinceramente cuando una autopsia ya se ha realizado de forma exhaustiva, a sabiendo de que, no sé, ha habido un mordisco, una pelea, un no sé qué, yo creo que hacer una segunda autopsia cuando se sabe que hay que mirar con lupas todo lo que tenía esos restos y no sé en qué punto están esos restos ahora mismo. Claro, es que no sé si están congelados, no sé exactamente qué se suele hacer con ese tipo de restos mortales que se han encontrado porque recordaros que, claro, a no ser que estén congelados o mantenidos de alguna manera, no sé cómo se le pueda hacer otra autopsia. Ya solamente serían los huesos, entiendo, ¿no? Bueno, en esta primera visita judicial solo ha acudido a acompañar a Daniel, su padre, aunque se esperaba también la presencia de Silvio Ronchalo, así lo publicaba la sexta noticia, que ambos asistirían a los juzgados de CosaMuy para apoyar al cocinero en la vista. Pero de momento la expareja del intérprete ha preferido seguir dejada del foco mediático. Su paradero sigue sin conocerse aún, aunque todo apunta que sigue en Tailandia. Desde el primer día en el que el joven pudo recibir visitas en prisión, su madre se ha trasladado al país asiático para estar cerca de su primogénito y la verdad que nos ha extrañado muchísimo que haya desaparecido de un día para otro. Yo dije en su momento, digo, a ver, que haya faltado varios días no pasa nada. Bueno, a ver, puede estar mala, puede haber ido a España, puede haber vuelto a España para trabajar incluso, ¿no? No sé si es que ha pedido un tiempo a la empresa, no sé si ha pedido vacaciones, no sé si está teletrabajando. La verdad es que no tengo ni idea, pero sí que es cierto que nos llama la atención que después de varios días ni se le haya visto, porque era una persona muy perseguida. Tanto, ya sabéis que suelen hacer guardia los reporteros, los periodistas, siempre ahí haciendo guardia, tanto en Tailandia, tanto en el aeropuerto, como en el de Tailandia, como en el de España. Sea quien sea, cualquier famoso que se acerque, pues bueno, ya tienen preparadas preguntas en la mente, venga quien venga, ¿no? Aparte que más o menos están informados de que cualquiera puede venir. Y la verdad que nos ha extrañado que después de tanto tiempo, que estamos hablando prácticamente dos semanas, no se haya vuelto a ver, visitar a su hijo. Realmente nos extrañe, porque al final no sabemos su paradero. Y bueno, se está empezando a hablar de todo, pero a ver, la mujer me imagino que habrá viajado a España o seguirá en Tailandia, en tal caso de que haya viajado a España, pues seguramente se habrá ataviado para no aparentar que es ella y pasar desapercibido. Y si está en Tailandia, pues sí que es cierto que le tenían cogido el rastro, incluso hasta en las cafeterías a las que iba, y es raro que no la hayan detectado. Pero bueno, aún así no es de extrañar que Silvia Bronchalo no haya asistido hoy a los juzgados por la estrategia a seguir de la defensa de Daniel. De hecho, según ha desvelado en el programa Vamos a Ver, el equipo legal del cocinero está estudiando pedir la nulidad de toda la investigación por estar en tailandés. Desde que ha empezado toda la investigación, Daniel nunca ha contado con un traductor español, todo está en tailandés y Daniel no entiende tailandés, señalaban. Bueno, esto ya lo dijo Marco Garciamonte, y si realmente es capaz de, digamos, anular todo lo dicho hasta ahora, la verdad que sería para Daniel muy favorecedor y evidentemente sería para la familia Rieta un palo duro, ¿no? El hecho de que, oye, ella había confesado... Lo más importante es la confesión, y si ahora se desdice de todo y cuento toda la historia, en fin, la cosa cambiaría mucho, ¿no? Bueno, por tanto, ahora que se ha aplazado a la vista dos semanas, será el próximo miércoles 13 de noviembre, cuando finalmente se pueda producir el esperado encuentro entre Rodolfo Sánchez y Silvia Bronchalo, padre de Daniel, para apoyar a su hijo en su momento más decisivo ante la justicia de islandesa. Es lo que digo, la prensa está deseando que se reencuentren. A ver, lo que vamos a ver es que uno va por su lado, el otro va por el suyo, uno se va a sentar en un lado, el otro se va a sentar en el otro lado, y quizás, si acaso, que se saluden con algún gesto, ¿no? No sé, o incluso que, bueno, que por ser diplomáticos y políticamente correctos, se junten y se saluden y poco más, es que no sé qué quieren ver realmente. O sea, es una expareja que ya no se lleva y que se quiere seguir sin llevar y la gente no lo entiende, no hay más, ¿no? Yo en ese sentido soy respetuoso. Sí que es verdad que ellos como padres deberían de unirse un poquito, pero bueno, eso ya es mi opinión personal. Pero insisto, aquí al final, para mí, lo prioritario es que se haga justicia con Edwin Arrieta, con lo cual, si esto es una traba para ellos mismos, pues bueno, ellos tendrán que ver si les conviene seguir a Mala públicamente o no, y privadamente también, ¿no? Porque al final, si no se ponen de acuerdo y cada uno tira para un lado, flaco, por favor, le van a hacer a Daniel, ¿no? Que insisto, yo estoy con que se haga justicia con Edwin Arrieta y punto, ¿no? Ahora solo queda esperar a que finalmente acabe produciéndose la esperada imagen de ambos, es lo que os digo, es que los medios están deseando ver esa imagen, que sí, que la comentaremos en tal caso de que llegue, pero que, insisto, será algo políticamente correcto, en plan, se saludan, en tal caso de que se ve ese caso de que acudan el mismo día al juzgado, que, por cierto, si no han acudido hoy, ¿por qué van a acudir el 13 si le habrá un chalo? Si no han acudido tal día como hoy, tan señalado y tan importante, ¿por qué no han acudido? No creo que acuda el día 13 tampoco, no querrá, digamos, que esa imagen mediática se salga a la luz, ¿no? Con lo cual intuyo que tampoco va a estar el día 13, pero bueno, será cuestión de esperar y ya lo sabremos en el mismo día 13. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios vuestros likes. Un saludo.